Hola chicos, bienvenidos a Mamá Jugona, estoy en Adobe de Roblox, bueno entre toda esta gente por ahí estoy yo chicos, solo que estoy de pequeñita Y se ha iniciado, se acaba de iniciar esta nueva actualización de Adobe, uy 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 A ver, vamos a ver esto y me salió para unirme al minijuego y pues ya le dije sí, miren tenemos que recolectar estas moneditas porque al inicio vi que en vez de gemas, así como antes, uy miren, único una perla, había contador de monedas Así que vamos a ver que podemos comprar, sé que hay 5 nuevas mascotas, así que vamos a ver, por lo que vi, no sé chicos, no me han gustado pero vamos a verlas bien Porque a veces pasa que luego sí me gustan, wow lo bueno es que hay muchas monedas, no tenemos que nadar aquí, sumergirnos y estar recogiendo estas moneditas, wow Lo bueno es que hay bastantes, será que hay bastantes chicos, será que es paunea, uh, será que es paunea nuevamente, a ver, por aquí, por acá, wow, estoy en bonita actualización chicos, miren Ah, a ver, qué más, uy uy, qué pasó, hay algo que nos lastima, ahí hay un cofre, chicos, ay no, 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 no amigas, bien Miren, ya tenemos más de 600 moneditas, bien, estamos en el fondo del mar, por aquí anda la bomba esponja, no sé A ver, veamos, uy, también hay unas sombrillas aquí abajo, a ver, a ver, wow, sí, miren, por qué están aventando muchas cosas al mar, chicos, no hagan eso Ok, uy, este pulpito verde, algo así bici, pero está bien feíto, no me gusta, no sé chicos, parece un monstruo, un alien A ver, por aquí hay un poquito más de moneditas, ¿cuándo acabó esto? Ay, ya faltan 7, 6, 5, ahorita se acaba el minifuego, chicos, vamos a ver que no se alcanza, será que con una ronda es suficiente Vamos a ver Se acabó el minifuego, hicimos 970, Cranky decía A ver, vamos a ver Cranky juntos, miren, ahí está ¡Tarán! Aquí está la actualización océano Aguas rabiosas de Cranky, chicos Bien, dice, a ver, ¿a dónde tengo que ir? A ver, vamos a chequear por aquí Termina en 13 días Ok, nos lleva ¿Qué? ¿Otra vez? Ah, chicos, que se puede invitar o alguien puede pagar Para que comience el minifuego, miren ¡Ah! ¡Qué bueno! Bueno, vamos a aprovechar, entonces ¿Dónde compro las cosas? Ahorita que salga voy a ver, a ver ¡Ay! Aquí al lado izquierdo, miren, ahí están las chances Ah, ok, wishing, dice, no dice, fishing Vamos a pescar deseos Eh, 7, 6, ok, ya ¡Uy, miren! Un baldragon acá, chicos Les cuento que hoy, temprano, tradié mi frost Dragon, lo tradié por dos leones guardianes No, 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 eh, leones y ameantes Lo tradié por dos tortugas Y no sé qué más me pusieron, chicos Pero salí ganando un poquito ¡Ay! Un fénix mega, cierto, que vale 36 puntos, creo ¡Wow, chicos! Luego voy a estar tradiando ese fénix A ver qué puede conseguir Muy bien, entonces estamos nuevamente aquí sumergidos Y recolectando moneditas ¡Wow, chicos! Ya saben, tienen que pillar esos cofres Porque les da muchas moneditas A ver, por aquí, por acá, ya quiero comprar Quiero que me toquen, espero que no me toquen ese pulpo Es que no he visto bien las otras ¡Ah, sí! Había como una esponja marina Algo cutesy, una moradita ¿O no, chicos? ¡Sí! Dice, pues bien Eso es lo que quiero ¡Wow! Miren ese monstruo ahí al fondo Y si nos metemos ahí Nos mata, ¿no? Porque ahí hay también monedas Bueno, chicos Terminó la actualización entonces anterior Y les cuento que yo solo pude conseguir para mi neón Para mi neón Sabueso Glormi Y para mi neón Leo Glormi Y tengo un Leo extra Nada más Siete, chicos, segunditos Ya casi se termina Vamos a ver por aquí Te invito a que te suscribas si eres nuevo Dejes tu like, por favor, para apoyar los videitos No te olvides también visitar y apoyar a Tini Roblox ¡Wow! Ya tenemos un poquito más de dos mil Bien, vamos, vamos a ver así, chicos, a comprar Espero que me alcance Espero que no estén muy caras estas cajitas O lo que sea, verón Ok, mil treinta y cinco Cranky Coins Listo, vamos, vamos, chicos También decía en la miniatura que hay Petware O sea, ropita ¡Ay, mil! ¡Ay, me alcanza el de mil! Bueno, ya será, pues, Small Wish O juntamos para el Big Para el Big Sí, ¿no? Mejor juntamos para el Big Puede ser que tengamos Y, pero, pero, y las chances Ahí está, miren Ultra rara, cuarenta Ya un poquito más legendario Que dice ocho Y acá uno, no Mejor, chicos, juntamos para el Big ¡Ay, esas pestañas! No sé si lo alcanzaron a ver Pero ya se transformó un chico ¡Ah, está chateando! ¡Ah! ¡Miren! ¡Ay, aquí está, aquí está! ¡Ah, es un erizo de mar! No era esponjita Miren, allá también hay otro erizo ¿Qué chicos le parece bonito? A mí, a mí se me hace curiosito Sí, está un poquito adorable Solo que no lo quisiera tener en las manos Pero sí, miren ahí sus ojos Sus zapitas Sus pinchos Ok, está bien ¡Ay, no! Yo iré a comenzar Miren todo lo que ha pedido mi mascota Le voy a... ¡Ah! Yo tengo de estas cocinas que lo curan todo ¡Listo! Anda pidiendo tú Mientras nos vamos al minujuego Chicos, nos estaría faltando dos minujuegos más Aquí me voy a quedar Para poder canjear Nacer primera cajita ¡Qué emoción! Chicos, miren Aquí están las nuevas peces El pez Drácula Aquí está Lo pueden ver en neón ¡Wow! En neón está curioso El pez Drácula ¿Qué más? Vamos a verlo rápido Porque ya va a comenzar el minujuego Tenemos al Kraken ¡Ah! Pez León Este es el ángel del mar Y el erizo Estos son todos Pero no me aparece ahí la ropita Chicos Eh... Ok, a ver Ya, curioso A ver, el siguiente Ya va a comenzar Chicos ¡Ay, miren! Aquí está el pececito No, ok Sí, tiene su gracia ¿No, chicos? No Acá ven No puede ver el pez León Creo que el pez León También me ha gustado La quiero ver bien A ver, listo Nos sometimos otra vez Entonces a buscar más moneditas Chicos, chicos Miren Ya sé cómo Yo pensé que gozaba Robux Pero aquí en CrankyTours Team Eh... Nos cobran mil bucks Para que no esperan Los 17 minutos Que faltan El siguiente recorrido Miren Pagamos mil Y ya Comienza el minifuegos Está por inicia El minifuegos Tiene princesa 2 Ok Listo Sí, chicos Quien quiera unirse Pues que se une y aproveche ¡Wow! Está bien, chicos Así ya no espero media hora 17 Más 17 Por ahí Porque me faltaron dos rondas ¡Miren! Yo solamente falta segunditos 25 segundos, chicos Vamos a tratar de pillar cofres Para poder llegar a los 4 mil Creo Creo Pero espero que no La petware Esa, la nueva ropita de mascotas Está aquí En los mismos cofres, chicos No lo sé No, pidió acampar Porque necesito También Cris en mi bicho Pero bueno Vamos a ver aquí Ya estamos en el bote Que se va a hundir Se va a hundir, chicos Y tenemos que aprovechar Para recoger el tesoro De los piratas Listo Bien, vamos Vamos a por el tesoro Ahí está Y si no llego a las 4 mil Voy a volver a pagar Mil bugs más Lo bueno es que cuesta bugs Si no robots Ah, chicos También descubrió Tini aquí Que cuando pillas esas ¿Cómo se llamarán? Pues aletitas Bueno, eso Lo que se ponen en los pies Los buzos Para sumergirse aquí en el agua Te da velocidad Bien ¡Wow! Pasamos los mil Ay, ay, chicos Estoy preparando Mi nueva intro Y un nuevo videíto Que les quiero compartir Pero ese va a estar en mi blog Uno aquí Así que espero subirlo Hoy o mañana Vamos a ver A comprar El cafecito este Muy bien Muy bien, chicos Hacenme suerte Por favor A ver ¿Dónde era? ¡Wow! Miren, ya están Traeando esos bichos nuevos ¡Tarán! Big Wish Ay, creí que me había tocado ese Yo jamás Ay, no ¿Por qué? Ese es el que no me gusta A ver qué categoría Será raro A ver Ay, sí No, no No quiero Chicos No quiero A ver Ese feo pulpo Debe ser el Legendario ¿No? ¡Wow! A ver, a ver Déjenme verlo Bien, chicos Pero es que está Como aplasta Parece una insignia ¿No? Amiga, por favor Permiso, Sophie No digas que te gusta Amiga, Sophie Sí, está curiosito No, bueno, chicos Es lo que me tocó A ver ¿Qué le da? Precisamente feo No sé O sea, sí Como que Viéndolo ahí Con paciencia Sí tiene Ayud Pero igual No me termine Con vencer Esa apariencia Aplastadito No sé, chicos Bueno, pues chicos Voy a seguir juntando Estas nuevas moneditas En general Pues sí me ha gustado El minijuego Y alguna de las pets Que cueste bugs Así que está aprobada Esta actualización Déjate like Suscríbete Nos vemos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!